¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por visitar mi canal. Yo soy Polacocina y el día de hoy les quiero enseñar cómo hago plastilina de chocolate, también conocida como chocolate pa... Me encantan los programas de concursos de cocina en los que tienen que decorar pasteles o hacer unos postres así súper estrafalarios y seguido ahí pueden ver cómo hay un chocolate que funciona como plastilina que le llaman modeling chocolate y en méxico es difícil de conseguir y es muy caro así que me di a la tarea de aprender a hacerlo tanto con chocolate real como con chocolate de cobertura que generalmente viene de diferentes colores este es el resultado quedó bastante bien pero antes de pasar a la receta les pido por favor que le den like a este vídeo que si no lo han hecho se suscriban al canal y le den clic a la campanita para que les avise cada que suba un vídeo nuevo me ayuda muchísimo con el algoritmo si se suscriben si comentan y si le dan like entonces por favor háganlo y ahora sí les cuento cómo se hace aquí tengo 100 gramos de chocolate de cobertura que me gusta mucho porque luego vienen unos colores bien bonitos y lo que voy a hacer es derretirlo yo lo voy a hacer a baño maría porque no tengo microondas si lo quieren derretir en microondas tendrían que ponerlo 10 segundos remover muy bien regresar 10 segundos etcétera hasta que se derrita porque el microondas no calienta de forma pareja y se podría quemar a mí me está tomando un poquito más de tiempo pero lo voy a derretir así a baño maría recuerden que la diferencia del chocolate de cobertura con el chocolate real es que el chocolate de cobertura no se tiene que temperar porque en vez de manteca de cacao tiene otras grasas en este caso no importa mucho lo estoy haciendo por el color aquí ya está derretido mi chocolate y calenté una cucharada sopera es decir 15 mililitros de jarabe de maíz más o menos a la misma temperatura que el chocolate esto fue unos segundos a baño maría y voy a tomar una pequeña parte del chocolate y lo voy a mezclar con el jarabe de maíz es aproximadamente la cuarta parte de mi chocolate lo voy a combinar muy bien y si se fijan va a tomar una consistencia un poco más rígida y un color más oscuro y una vez que ya está combinado aquí esta mezcla la voy a poner con el resto de mi chocolate derretido aquí el truco va a ser combinar pero en cuanto esté combinado paramos de amasar y paramos de mezclar porque si no se arruinaría nuestra plastilina entonces simplemente a que todo se vea más o menos del mismo color y enseguida paramos de mezclar y vamos a reservar nuestra mezcla la tenemos que dejar por lo menos ocho horas yo la dejé pues de un día para otro a temperatura ambiente después repetí el mismo procedimiento con chocolate de verdad para enseñarles cómo funciona este es chocolate semi amargo de repostería en esta versión lo que cambia es la cantidad del jarabe de maíz que son 20 mililitros o cuatro cucharaditas de café recuerden hay que calentarla más o menos a la misma temperatura que el chocolate tomar una cuarta parte del chocolate y mezclarlo con el jarabe de maíz y después esta mezcla que tenemos pasarla al resto del chocolate y mezclar solamente hasta que esté combinado y en ese momento parar de mezclar así se ven al día siguiente no se preocupen si ahorita la plastilina se ve demasiado sólida lo que sigue que vamos a hacer es llevarlas al microondas por cinco segundos o como yo no tengo microondas los puse en el baño maría pero de verdad fueron solamente como 3 4 segundos en el vapor para que se calentara un poquito y pudiera comenzar a amasarla a mano después de unos segundos con el calor de nuestra mano ya se va a suavizar y va a tener esta consistencia de plastilina con la que podemos empezar a hacer figuras así se ve la de chocolate normal ya que la calenté con mis manos y ahora sí les voy a enseñar una figura muy fácil que es una rosa como está haciendo calor lo que estoy haciendo es poner 5 bolitas en un papel encerado y la voy a trabajar en el papel encerado esto es porque ahorita la temperatura en Puebla es bastante alta y mis manos están también calientes y entonces se haría demasiado sólida para que se suave si la tratará de trabajar así si en donde ustedes están no está haciendo tanto calor pueden darle forma a los pétalos en las manos entonces yo le estoy poniendo el papel encerado son 5 bolitas que voy a aplastar para hacer los pétalos y después voy a hacer una viborita que también voy a aplastar para hacer el centro de la rosa voy a empezar enrollando por uno de los extremos esta viborita aplastada que hice y después voy a ir tomando uno a uno estos petalitos que hice y los voy a ir enrollando alrededor del centro abriéndolos un poquito de la parte de arriba para que se vea como si la rosa se estuviera abriendo y juntándolos en la base para que se peguen yo le estoy poniendo solamente 5 pétalos pero si ustedes quieren les pueden poner más ahí ya es cuestión del diseño que ustedes quieran y como les decía no tienen que hacer forzosamente rosas pueden hacer la figura que ustedes quieran después dejamos secar nuestra figura a temperatura ambiente voy a hacer la misma figura con la plastilina rosa para que vean también como queda y se dejan así secar a temperatura ambiente como les decía o si está haciendo mucho calor la pueden meter unos segundos el refrigerador les voy a enseñar que creo que hay demasiada luz ahí está ahí están esta es obviamente la de chocolate de cobertura y esta es la de chocolate real de sabor me gusta más esta porque pues es chocolate las dos son dulces y las dos son bastante ricas y si se fijan no se deshacen ya quedan bastante duritas no tanto como el fondant pero si se pueden utilizar así y este a temperatura ambiente sin que se derritan ahora obviamente esto va a depender del clima de donde estén ahorita que estaba haciendo mucho calor por ejemplo al momento de moldearla como vieron lo pude hacer en un papel encerado pero a veces si está haciendo mucho frío hay que hacer todo con las manos para que con el calor de las manos se vaya calentando y podamos hacer nuestra figura de todas maneras si sienten que está un poquito aguadita la pueden meter unos minutos al refrigerador y se endurece de esta forma preguntas que me van a hacer cuando estaba haciendo pruebas algunas veces el chocolate me quedaba o sea como que no me quedaba como plastilina como que se desmoronaba y la solución para esto es irle poniendo muy poquito a poco más jarabe de maíz esto es así gotita por gotita lo integran bien si ven que todavía le falta le ponen un poquito más esto va a depender de la marca de su chocolate de la temperatura del ambiente entonces estas medidas me funcionaron bastante bien pero si ustedes llegan a sentir que su chocolate que su plastilina se desmorona le pueden ir poniendo un poquito más ahora generalmente se puede sustituir el jarabe de maíz por glucosa sin embargo en esta receta como la glucosa es muchísimo más dura es más difícil de moldear y al intentar hacer esto no me quedaba bien con glucosa algunas personas reducen la glucosa con agua y eso tampoco funciona muy bien porque el chocolate y el agua se llevan súper mal entonces para esta receta en específico si utilicen jarabe de maíz no sé qué otras preguntas tengan pero me las pueden poner aquí en los comentarios recuerden que en poliacocina.com siempre les pongo la receta completa con todos los datos para que lo tengan ahí por escrito en caso de que tengan alguna duda no se olviden de suscribirse a mi canal de darle like a este vídeo de visitar